Bueno, pues básicamente lo que hacemos es una actividad regional del Partido Socialista en Canarias. Hablamos de sanidad, de cuáles son nuestros rectos, nuestra línea de trabajo, nuestra agenda política y un poco también abrir debate con los compañeros y las compañeras de las necesidades sanitarias en la isla de Fuerteventura y la diferenciación que existe en el resto de territorios. Y también poner un poco de realce en el trabajo que se ha desarrollado por parte del Gobierno de Canarias en el Servicio Canario de Salud en un año complejo, unos años complejos, con una crisis epidemiológica brutal y que hemos tenido que hacer frente sin dejar a un lado el resto de atenciones sanitarias en beneficio de los pacientes y las pacientes y también un poco pues debatir las necesidades que existen en nuestros territorios y bueno, se abre un debate interno, unas jornadas interesantes para conocer la realidad insular y bueno, también marcar una hoja de ruta de trabajo. Si vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de sanidad a nivel de partido regional y a nivel de partido insular, también tenemos que poner en valor los avances que se han hecho la finalización de la ampliación del hospital, falta dotación interna, el búnker de radioterapia oncológica que se pondrá en funcionamiento durante este año igual que la unidad de hemodinámica, pero evidentemente hay muchas cosas todavía que conseguir lastramos un déficit de financiación de la sanidad a nivel de Canarias y a nivel de Farteventura en particular de décadas y esto no se cambia la situación de un momento para otro. Hemos tenido además la dificultad de la pandemia que nadie esperaba y que ha hecho que todos los recursos o gran parte de los recursos se hayan destinado a vencer, a luchar en esta guerra contra el virus. Pero bueno, para los socialistas la sanidad es una política fundamental, es una política clave. Hemos destinado más recursos que nunca, tanto a nivel regional como a nivel particular para Fuerteventura y no solo es una política que afecta a la salud de las personas, es una política también que tiene mucho que ver con la redistribución de la riqueza. Hay lugares del mundo donde la asistencia sanitaria solo se la pueden permitir a aquellos que tienen una renta alta y nosotros no podemos permitir que un mal funcionamiento del sistema sanitario público afecte a determinados sectores de la población que no tienen recursos. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, mejorar las prestaciones, cada vez las que tenemos que sean de calidad y las que no tenemos pues ir consiguiéndolas y alcanzando hitos que han sido demandas muy importantes en la isla.